¿Por qué? ¿Y por qué eso? Estoy grabando yo. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Nosotros subimos allá abajo, después subimos allá donde ahí se cae en la cascada, allá arriba, allá en el cuadrito, allá y bueno, después de acá se arrancaron, hasta acá. ¿Pero no te acordaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.